Para la embajadora de los Estados Unidos en nuestro país, es importante que se logre un acuerdo que permita resolver de forma integral el tema fiscal. Seguimos que necesitamos un acuerdo fiscal para el medio y largo plazo en este país y eso es fundamental para todo el crecimiento de la economía. Por esta razón la diplomática hizo un llamado a los líderes de los partidos políticos a buscar el consenso en este tema. La embajadora de los Estados Unidos también se refirió a las intenciones de los diputados de querer modificar la ley de extinción de dominio. Y es que para la funcionaria del gobierno de Donald Trump, el país debe seguir con el combate a la corrupción e impunidad. Está funcionando y creo que si hay reformas que algunas personas quieren, creo que es bien importante que estas reformas cumplen con las normas internacionales. Porque en la manera que estamos escuchando y están considerando cosas que puede ser que no cumplan con las normas internacionales. Y algo que creo que todos sabemos es que queremos seguir en este camino de luchar contra la corrupción y la impunidad. El gobierno de los Estados Unidos mira con lupa el comportamiento de El Salvador en temas sensibles como la democracia, la lucha contra el narcotráfico, corrupción e impunidad. Ángel Iraeta, Telenoticias 21.